¡Pukaloo, baby! ¡Ay, baby, baby! ¡Because I gave it all that can be! ¡You know, child! ¡I'm kind of hot feet! Hola, ¿cómo están? Ya es martes y súper contentos como siempre. Hoy tenemos de invitado, invitadaso diría yo, a Don Paco, que nos estará hablando de la sal y todo lo que ha ocurrido, o más bien parte de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con ello. ¡No se muevan! Las buenas ideas se cocina Están entre fogones. Entre fogones. Este es el fascinante mundo de Arroba Cocinero Ariel. Arroba Cocinero Ariel. A partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos. Entre fogones. Con el chef Ariel. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue ayer? ¿Cómo están el día de hoy? Pues nosotros muy contentos en esta cabina cocina, porque pues ya es martes y un poquito malitos de la garganta, pero eso no es ningún impedimento para estar de muy buen humor y compartir con ustedes lo que más nos apasiona en esta vida, que es... La cocina. Cocinar. Y esa voz coqueta que acaban de escuchar, queridas amigas y amigos, se trata de ni nada más ni nada menos que de Don Paco. Paquito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Ariel. Este, saludando al auditorio, que cada día veo que es más y más maravilloso. Feliz de estar aquí contigo para compartir un poquito de lo que he aprendido en la... en esta larga vida de 56 años. Siempre es un placer charlar contigo, como con todos nuestros invitados, pero bueno, pues tú que además eres un historiador nato, ¿no? Porque ya sin darte cuenta... Es que me gusta el chisme. Siempre tus charlas, este, pues vienen ahí con... son anecdóticas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un placer tenerte por acá como siempre. Y bueno, pues antes que nada y primero que todo, pasarles nuestras líneas telefónicas para que entren en contacto con nosotros. Te quiero recordar que estamos obsequiando el libro de Margarita Dumois que se llama Mis Recetas, ¿ok? Ayer empezamos con la dinámica. Es a través de redes sociales y es importante que si lo vas a... si quieres participar, bueno, pues entres a la página de Facebook de Radio Mujer que la vas a encontrar como Radio Mujer Guadalajara y hagas un comentario en la página poniendo tu nombre, poniendo el hashtag eres tú, el hashtag Entre Fogones y nos comentas que quieres participar para el libro. Nuestro equipo de producción se pondrá en contacto contigo ya para que nos des datos de dónde localizarte y, bueno, registrarte de que ya estás participando. Para la gente que lo quiera hacer vía Twitter es... nos tienen que dar seguir, follow, ¿no? en Twitter en arroba Radio Mujer 1040 misma historia, hashtag eres tú, hashtag Entre Fogones y nos ponen quiero participar para el libro y de igual manera nos ponemos en contacto con ustedes. No nos vayan a poner número telefónico ahí porque, bueno, pues es público y no. Ya nosotros nos ponemos en contacto para informarte si resultaste ganador o no. El libro se va a realar mañana. Entonces, pues, rapidísimamente hay que entrar a las redes sociales y participar porque es una joya que realmente vale muchísimo la pena. Son recetas de platillos increíbles que además todos tienen una característica en común. Son bajos en grasa. Entonces, pues imagínate disfrutar de las mejores delicias de los restaurantes más famosos pero en versión poca grasa o cero grasa sin restarle sabor. A mí me parece algo maravilloso. Ha sido producto de una ardua investigación por parte de ella y mira, ha resultado esa joya. Entonces, pues puedes hacerlo. Te doy también nuestras líneas telefónicas para que entres en contacto con nosotros y nos platiques. Mira, hoy estaremos hablando de la sal, ¿no? Y es un tema muy padre porque, pues la sal es el más básico de todos los ingredientes. La sal de la vida. Por ejemplo, ¿no? Utilizado no solo en la cocina salada sino también en la repostería, entonces, en cocteles, en fin. Hasta en té. Entonces, bueno, pues para que nos platiquen alguna cuestión que tenga que ver con la sal, lo pueden hacer al 31-22-1190, al 36-47-1883 o vía Whatsapp que personalmente estaré atendiendo y contestando con todos ustedes que es el 3310-19-0712 3310-19-0712 le mando un saludo a mi bella esposa que quiere ganarse el libro. Mi amor, tienes que entrar a Whatsapp o a... Yo también voy a entrar a Twitter o a Facebook para participar, ¿ok? Yo participo también. Está bien que tenga influencias pero no es para tanto, ¿no? Le mando un beso muy grande a mi esposa que amo tanto. Bueno, pues es momento de la primera receta del día. Encendiendo el Fogón Estamos en el aire y yo aquí aplaudiendo. Fíjense que se ha puesto de moda en las últimas semanas. Si ustedes entran a Instagram, nuestra querida productora nos hizo favor de mandarnos esta información que la verdad sí es curiosa porque pues de pronto se puso de moda es algo que nosotros ya hacíamos en la escuela hace algún tiempo pero sí está muy padre la verdad, ¿no? Pues fíjate ¿has oído hablar mi querido Paco de los huevos nube? No. Fíjate que una compañera mía que participó en el mismo reality que en el que tú y yo estuvimos ella en un proceso de la competencia ya había, fíjate, te estoy hablando de hace dos años y ya había hecho los huevos nube y ahorita se puso un boom de moda. Bueno, les voy a platicar de qué se trata. Es una en la apariencia pareciera ser unos huevos fritos o huevos estrellados pero nada que ver, ¿no? Se trata de separar la yema de las claras Ok. Montar las claras Ok. Esto es batirlas, 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 batirlas a punto de nieve A punto de nube A punto de, ajá, exactamente a punto de nieve o a punto turrón que también se le conoce y con una cuchara colocar estas claras batidas Ajá. ¿no? Sobre una charola enmantecada, enmantequillada, engrasada Ajá. y hacer una especie como de niditos, ¿no? Como nidos. Ok. Y ya y ya después colocas la yema y los metes al horno. Wow. Entonces, bueno, pues son unos, además es una opción además de creativa, divertida y pues con menos grasa, ¿no? Pero, men. Entonces les voy a dar unos tips para que puedan hacer sus huevos nube en casa, lo intenten, ¿por qué no? Y de paso, pues lo suban a Instagram ya que está tan de moda, pues pongan el hashtag CloudX, ¿no? O huevos nube que, que, que pues está ahorita el boom en Instagram y en las redes sociales. Fíjese bien, lo que vamos a utilizar son cuatro huevos de los grandecitos, frescos, recuerde que el huevo no se debe refrigerar, ¿ok? Es una costumbre que tenemos en casa, pero no, el huevo no se debe refrigerar y mucho menos cuando los vamos a utilizar para, para batir. Claro, pero no se debe refrigerar, pero tampoco ponerlo expuesto al calor porque si se nos... Deben estar en un lugar fresco y seco. Y seco, ¿no? Así es. Básicamente siempre en algún rinconcito de la cocina, estará bien que no les esté pegando el sol, estoy de acuerdo, ni cerca de la estufa. Ni cerca de la estufa. O tan cerca, digo, hay cocinas muy chiquitas que bueno, pues tampoco se puede hacer magia. Inevitable. Pero sí, en el refri no es lo recomendable. Y como les comentaba, sobre todo para este tipo de preparaciones donde necesitamos montar las claras, batir las claras porque no nos va a dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos cuatro huevos, también vamos a utilizar queso parmesano, vamos a utilizar jamón, jamón picadito, así finito, finito, chiquito, 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 jamón o algún embutido que te guste, puede ser jamón serrano a ti que te gusta tanto, a mí también me gusta. Tipo migas, dejamos de jamón serrano. Exactamente. Y así se van a hacer. Obviamente sal, que hoy estaremos hablando de la sal y sus orígenes, y pimienta. Entonces, ya tenemos separadas nuestras claras de nuestras yemas, las claras las ponemos en un, en un, un buen tip para separar las claras, es no se complica la vida, con sus manos perfectamente bien lavadas, con la mano izquierda, hace usted, rompe el huevo, pone usted su mano sobre un bol, la mano izquierda sobre un bol, y el huevo, el contenido del huevo lo va a echar sobre su mano, entonces la clara solita se va a escurrir y se va a quedar solo con la yema. No, no pasa nada, si está terminado y ya separa la yema. Ahora también ya hay, venden unos separadores. Muy nice. Sí, pero no, no, no es necesario. Entonces, yo les comentaba que ya que separamos, vamos a batir perfectamente, puede ser a mano con el batidor de alambre o globo también conocido, o si no con batidora eléctrica de esas chiquitas, grandotas, no importa, el punto aquí es que tiene que estar perfectamente batidas, pero ojo, antes de llegar al punto máximo ya donde está como turrón, o sea, a medio montar, diríamos, en la cocina, vamos a agregar la sal. Claro, para que se integre. Ok, para que se integre con esto y seguimos batiendo. Batimos, 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 hasta que quede ya perfectamente montado y entonces, ¿qué crees? Hacemos los neditos. No, nos vamos a un corte comercial para regresar y terminar de platicar y ya ponernos de lleno a hablar contigo sobre la sal. Yo soy Ariel Hermosillo y estoy muy contento de que me estés acompañando. Estamos juntos en Radio Mujer Eres Tú. Una de la tarde con 19 minutos, perdón por poner esta voz, pero la música me invita como todos los días que viene Don Paco a poder compartir con ustedes un momento de sabiduría para que nuestros radioescuchas se lleven lo mejor de nuestro invitado. Que así sea. Pero primero terminaremos nuestra receta de los huevos nube, entonces ni modo, Paquito, por favor regresen en el reggaetón. No. Bueno, les comentaba entonces que hacemos los niditos, ¿verdad Paco? Así hacemos los niditos, ponemos la, 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 la lleva encima y entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner que tenemos nuestro jamón serrano que habíamos dicho y nuestro parmesano en uno rallado y el otro picadito, lo vamos a poner por arriba de la parte de las claras. De las nubes. De las nubes, en este caso, de las claras hacia alrededor va a quedar como pues un nido tal cual y primero ponemos el jamoncito, luego ponemos el quesito porque el quesito queremos que con el calor segue a la piel. ¿Verdad? Entonces, y encima de la yema vamos a poner sal y pimienta, encima de la yema, sal y pimienta al gusto y nada que, para eso tienes previamente calentado tu horno a 180 grados y los meten, déjame acerco yo al, ahí voy yo detrás del micrófono cuando puedo acercar al micrófono a mí, ¿verdad? Entonces, tienes tu horno a 180 grados, los metes aproximadamente, cada horno, cada ciudad, altura, estufa, hay muchos factores, aquí lo que queremos es de que la yema, o mi recomendación es que la yema quede tiernita, hay muchísima gente que no le gusta, que les gusta perfectamente cocida, se vale, esto es a gusto de cada quien, pero bueno, recuerden que la yema es un regalo de la naturaleza, es una salsa natural que nos ofrece el huevo, por eso es que en la alta cocina siempre se deja la yema no tan cocida, ¿no? para que a la hora de partir, bueno, se escurra y bueno, eso pueda generar que deglutes mejor. Muy bien, entonces, lo dejas aproximadamente unos ocho minutos en el horno, sacas, revisas que estén bien, y nada, pues con una con una espátula metálica pudieras levantar y ya servir en el plato, acompañar con pan tostado o puedes montarlo sobre un pan tostado que previamente tenga a lo mejor un jitomate o germinado o este guacamole o lo que se te venga en gana y arriba pones tu huevito nube, ¿no? y entonces vas a tener ya un plato con altura. No más, si le pones guacamole no vayas a hacer corajes, entre el huevo y el aguacate. Sí, porque si no ahí te encargo, ¿verdad? Y bueno, pues ya, este, pues nada, así estamos pasándola bien padre, ya tiene su receta para los huevos nube y Ana Rosa, a quien agradezco que se haya comunicado con nosotros, nos pregunta que por qué los huevos no se pueden meter al refrigerador. Ojo, si se puede, o sea, vaya, por años y años y años los hemos comido así, pero lo recomendable es que no para evitar los choques térmicos principalmente, se resta frescura, porque por eso es que en los supermercados siempre los tienen fuera de refrigeración, si no, pues desde ahí ya los encontraríamos en el refrigerador. Y además, tú nos explicabas que la clara es un coloide y el coloide tiene reacciones químicas de expansión y retracción con el frío. Exactamente, puede llegar a coagular con mucho frío. Entonces, pues bueno, ahí está la recomendación y nada, señoras y señores, hoy tenemos a Don Paco y de qué nos vas a platicar el día de hoy, Paquito. Pues mira, hoy de la sal, la sal como factor tanto de alimento de guerra como causante de guerras, o sea, ojo, este tiene las dos virtudes. tópico, por principio me gustaría platicar la música que escuchamos, ¿qué te parece? Me parece fenomenal. Lo que escuchamos es el concierto número 10 para dos pianos. ¿De quién? De Mozart. ¿Por qué Mozart? ¿Qué tiene que ver con la sal? Bueno, el señor Wolfgang Amadeus Mozart nació en Salzburgo. Nada más ni nada menos. Ni nada menos que quiere decir Castillo de Sal o Ciudad de Sal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El río que cruza la ciudad era ahí donde se hacía la aduana para cobrar los impuestos de la sal. Exactamente. Entonces, bueno, Mozart viene del Castillo de la sal y estamos hablando de la sal. Y como siempre me gusta hablar de las cosas que se mezclan, en esta versión en particular que es para dos pianos participa un pianista alemán que se llama Mannheim Pressler que nació en 1923 y una pianista china que nació en 1987 que se llama Yuha Wang. O sea, la mezcla generacional ahí súper interesante. Generacional y de culturas. Ahora, ¿por qué me gustó esto de la China? Porque los primeros antecedentes que se tienen de la sal datan del año 2600 y feria antes de Cristo en unas escrituras de un imperio chino donde ya se usaba la sal. La sal se usaba para diferentes cosas. Hoy en día la auténtica salsa de soya se hace con sal. Durante un año el germinado de soya la soya se mete y se saca de salmuera. Se mete y se saca. Hasta que quede el fermentado que es la soya que es muy difícil el día hoy conseguirla. En China y en Japón está todavía arraigado eso. Pero pues en nuestra cultura es soya hecha con químicos. Pero es muy interesante esta parte de cómo desde la historia lejana se empieza a usar la sal ya en recetas como en el caso de China. En el caso de los egipcios la usaban para deshidratar las momias. O sea, ya sabían de los de las peculiaridades de la sal para deshidratar para conservar. No era precisamente para momificar. Y luego bueno, tienes que en muchos lados de Europa y del mundo existen los famosos caminos de sal. Sí, sí, sí. La Rue de Sal en Francia, Salz no sé qué en Alemania y bueno, es impresionante. Ahora, ¿cuál es la realidad del poder de la sal en ambos ámbitos? Como comida de guerra, como comida cotidiana o como problema de guerra. Primero que nada, la sal descubren que conserva los alimentos. Si recordamos hasta el siglo XIX, no había manera de conservar los alimentos, no había refrigeración, no había hielos. Bueno, los más avanzados increíblemente en esto eran los beduinos. Ellos sí enfriaban sus trojes, sus cuevas, mediante el efecto Venturi, que se llama, que es hacer un agujero grande y un agujero chiquito del otro lado donde viene entrando el viento y enfriaban increíblemente. Pero en el resto del mundo, en Europa, no había conocimiento de cómo hacer que se enfriara, que las cosas se mantuvieran. Entonces, empezaron las alazones, la salmuera, las diferentes cosas, el jamón serrano en el caso de España, el prochuto en el caso de Italia y tenemos productos a través de todo el mundo que utilizan la sal. Pero, en la guerra, es muy importante cuando el soldado iba a pelear, llevaba su comida, su proteína en salazón, su carne, diferentes cosas, huevo. Incluso, incluso les pagaban con sal y de ahí lo del término salario. Así es, a los soldados, que quiere decir contratado, soldado es una persona contratada, se le pagaba con sal. De hecho, en Roma, se decía que había, que era un derecho la sal común y que todo el mundo tenía derecho a tener su pedazo de sal. Pero, como un producto importante, pues no faltó quien lo quiso acaparar, ¿no? Entonces, pues hay muchas anécdotas acerca del acaparamiento de la sal, impuestos ante la sal. Motivo por el cual fue uno de los detonantes de la revolución francesa, ¿no? Así es, en la revolución francesa y en la parte esta también de la India. ¿Por qué? Porque la India, parecido a lo que sucedió en Estados Unidos con el impuesto del té, pasó en la India con el impuesto de la sal. Mahatma Gandhi, que se quería hacer las cosas por la paz, un día, para poder pelear con los ingleses, fue, y el propio sacó sal del mar, evaporó el agua y sacó sal. Cuestión que estaba prohibida, porque tenían que pagar impuestos por la sal. Bueno, el pobre hombre fue a dar nueve meses a la cárcel. Sí, en ese momento que fue 1930, pues empieza la revolumbia de la Segunda Guerra Mundial, se tarda el proceso de independización, pero podríamos decir que la marcha de la sal o el día de la marcha de la sal en la India es cuando nace realmente la rebelión, así como en Estados Unidos cuando eran colonias, el famoso té que fue por lo que se metieron en, por el impuesto del té, ¿no? Y tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en América, también la sal era utilizada por los aztecas para que les pagaran impuestos, así es. Cuando llega Cortés a América se da cuenta pues de que había pueblos que no querían pagar tributos y dejaban de usar sal para no pagarle tributo a los aztecas, si los grandes señores de otro lugar, los tlatoanis no querían pagar, bueno, pues que hace Cortés que viene de una zona cercana a Salinas, dice, de aquí soy y lo primero que confisca es la sal y empieza a cobrar y de ahí se desatan unas guerras para llevar sal de América a Europa, que si los portugueses, que si los ingleses, que si los franceses, los holandeses, una serie de guerras impresionantes porque la sal era necesaria para la conservación y para muchas cosas, ¿no? Y nosotros para no salarnos pues tenemos que ir a una pausa comercial nuevamente, la verdad que está muy rica la plática y pues muy, muy, muy rica, muy rica la verdad con toda esta parte histórica, no se muevan, seguimos platicando de la sal, además bueno, pues es momento de cocinar porque Don Paco nos trae una receta extraordinaria y pues todavía falta muchos más, tenemos muchísimos mensajes que leer, entonces pues nada, aquí los esperamos en unos minutitos más, no se muevan, regreso. La receta una de la tarde con 33 minutos en la ciudad de Guadalajara, le mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha en la Unión Americana y en todos los rincones del planeta a través de www.radiomujer.com.mx donde aparte nos pueden ver en vivo las cámaras que tenemos en cabina al igual que en YouTube, en YouTube también estamos en vivo buscando Radio Mujer 1040 Radio Mujer Guadalajara y ahí van a encontrar transmisión en vivo. Te quiero recordar que para participar en la dinámica del libro, del libro de recetas de Maggie Dumois es a través de nuestras redes sociales, solamente a través de nuestras redes sociales entra a la página de Facebook Radio Mujer Guadalajara y haznos un comentario de que quieres participar para llevarte este libro con el hashtag eres tú hashtag entre mujeres ya saben el hashtag es el símbolo de gato entre mujeres estamos en Radio Mujer entonces entre mujeres perdón entre fobones también entre mujeres ponga lo que quiera lo importante es que participe es miren prueba fehaciente de que es en vivo este programa ¿no? así es o también lo puedes hacer a través de vía Twitter en arroba Radio Mujer 1040 misma dinámica no me pongan número telefónico si su nombre nosotros nos comunicamos con ustedes a través de las mismas plataformas para que mañana pues demos a la feliz ganadora de esta joya que nos ha regalado Magui Dumois bueno nuestras líneas telefónicas 3122-1190-3647-1883 el whatsapp 3310-19-0712 ¿qué le ha parecido el programa del día de hoy hablando de la sal? es increíble ¿no? siempre siempre se agradece conocer un poquito de la historia de los orígenes de cada una de las materias primas que utilizamos para cocinar y pues sobre todo creo que algo muy importante para valorarlas y apreciarlas como son ¿no? así es que hoy en día sea muy fácil obtener sal no quiere decir que en el pasado haya sido así y había una serie de guerras bueno hasta la fecha hay compañías en la parte del Mediterráneo hay compañías en el Mediterráneo o hasta en Argentina que se pelean por las minas de sal y la salina todavía es un mercado de futuros y muchas cosas y para nosotros que estamos en México y particularmente en Jalisco bueno definitivamente la mejor sal la sal de Colima entonces pues hay que hay que consumir la producción local y apoyar a todos los productores salineros de la región ahí sino arriba están también las salinas de Guerrero Negro que también son nacionales que son las de Baja California ¿no? muy bien pues vamos a cocinar Paquito me parece perfecto el día de hoy les propongo hacer un atún con costra de pimienta y sal y salsa de mango venga el tiempo aproximadamente serán 10 minutos de cocción y el tiempo total de la receta son 25 minutos o sea que si se pone usted a cocinarlo ahorita para cuando terminemos el programa ya nos dice a donde le caemos para comer los ingredientes son 600 gramos de atún fresco del lomo de atún o sea el lomo del atún como lomo de carne como lomo de cerdo también te venden así el lomo que es de color rojo 2 kilogramos de sal aquí es muy importante que sea una sal este de preferencia de mar sal de grano sal de grano en general así es luego 4 hojas de alga nori que eso es a veces difícil de conseguir en cambio pues entonces ponemos espinaca fresca o acelga o algo algo que envuelva y que le de un sabor de ese amarguito rico profundo pero el alga la puede conseguir en cualquier tienda donde vendan productos orientales incluso en supermercados en supermercados de línea tienen casi siempre una sección de productos orientales y hay ahí alga nori un mango una cebollita tatiar una cebolleta o sea lo que le llamamos cebollita de cambray si cilantro fresco 5 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de vinagre de manzana una cucharadita de semilla de ajonjolí negro o ajonjolí normal también a veces se nos dificulta conseguir es importante recordar a la gente que el ajonjolí se necesita tostar antes de ponerlo para su consumo porque agarra mejores sabores y mejores texturas pero al igual que el coco rallado es así como que rapidísimo el tema porque pasa de lo normal a lo quemado en cuestión de segundos en cuestión de segundos muy rápido así es y 30 gramos de pimientas de colores ya habíamos platicado de las pimientas hay rosa verde negra y blanca de hecho ya hay las combinaciones que venden en los supermercados o si no tenemos bolsitas de ellas bueno la elaboración como va a ser envolvemos el lomo en las hojas de alga o de acelga o de lo que tengamos a la mano y en una fuente ponemos la sal la mitad de la sal más o menos y presionamos el lomo ya envuelto sobre la sal una fuente estamos hablando también una charola una charola así es ahora es importante que la sal vaya humedecida con un poquito de gotas de gotas es para que se para que se pegue para que funcione como cohesión con el platillo y después con lo demás de sal rellenamos el lomo hasta que quede totalmente salado por todos lados que se le haga una costra o rellenamos o o esto o más bien eso va a ser la parte exterior la parte exterior si la parte exterior que quede perfectamente cubierto todas las caras del medallón así es cubrir todo que quede como con una costra que es lo que vamos a hacer tenemos nuestro horno precalentado aquí es importante un poquito más de grados 220 grados a objeto que sea rápido para sellar para sellar y que no se nos pierda la textura y la suavidad y el jugo del sabor del atún si lo metemos a 220 grados 10 minutos después de 10 minutos lo sacamos retiramos la costra que ya escurrió sus sabores de la sal ya escurrió los sabores del alga norio o de la selga o de la espinaca o de lo que le lo hayamos envuelto si y lo echamos eso que quiere decir sacamos este filetitos delgados este como filé miñón de lo que conocemos si y lo ponemos en agua helada esto es importante porque es parar la cocción inmediatamente para que no se nos siga cociendo por dentro el atún que viene caliente del horno lo metemos en agua helada inmediatamente para que paremos la cocción y nos quede jugoso por dentro en términos gastronómicos esto se le conoce también como un baño maría inverso un baño maría inverso así es y después hacemos por otro lado una pequeña picadillo con el mango con la cebolleta con el cilantro con el aceite el vinagre y el ajonjolí negro y servimos el atún que ya quedó sellado que toda la parte de afuera va a estar perfectamente cocinada pero rojito al centro rojito al centro y podemos ya sea o montar el picadillo este de fresco o ponerlo a un lado como acompañante o sea es una especie de pico de gallo con el mango y estos vegetales este lleva aceitito de oliva aceite de oliva lleva vinagre lleva jonjolí que también le va a dar ahí unos unas explosiones de sabores muy ricos y textura además textura al lado del dicho propiamente de la masticación así es y básicamente esa es la receta este no sé si podamos platicar de los huevos centenario que se usan en china que es otra receta échame yo una vez mira es muy fácil en china los huevos se ponen cuatro tazas de agua con sal a hervir hasta que se integra la sal totalmente se enfría y ¿cuánta sal? este o sea me refiero a mucha sal mucha sal salarlo totalmente y de ahí ponemos este líquido ya salado de cuatro tazas esa salmuera la ponemos encima de unos huevos ya sean de pato de codorniz allá se usa mucho de pato pero puede ser de gallina y la guardamos en un lugar calientito y oscuro durante tres semanas lo retiramos probamos con un huevo lo ponemos a hervir tiene que ser mucho más tiempo que un huevo duro normal lo ponemos a hervir unos 30 minutos y probamos si ya está salado si ya está a nuestro gusto y si no dejamos nosotros otra semana y así vamos probando pero es muy usado esto en todo el oriente que son los huevos centenario que se llaman pillón ahorita te digo porque no me sé el nombre verdad ese huevo centenario es pingin y tantas y tantas preparaciones que hay a partir de utilizar la sal como como método de de añejamiento incluso este como método de deshidratación así es en fin nos llevaría a varios programas a hablar de no bueno de todo lo que se hace con sal y todo digo hay una guerra que se conoce como la guerra de la sal que es una guerra entre el pontificado de paulo tercero y una de las provincias que decide no pagar impuestos por sal y pues van y lo someten para que sigan pagando impuestos por sal o sea así se llama la guerra de la sal si es todo un temazo este el de la sal yo te felicito por por compartirnos toda toda esta información y bueno pues yo quería dar lectura a unos mensajes pero pues ya nos están mandando al último corte comercial del programa y pues nada no se muevan ahorita vamos a tratar de aclarar algunas de las dudas que nos están compartiendo cosa que agradecemos inmensamente te recuerdo estamos ahorita con la dinámica del libro de Maggie Dumois para que sea a través de nuestras redes sociales y pues nada no se muevan aquí estamos cocinando muy a gusto qué dice el público una de la tarde ya con 48 minutos en la ciudad de Guadalajara gracias por seguir en esta cocina como se la han pasado el día de hoy oye pues ahora si hay muchísimos mensajitos entonces me permitiré dar lectura a todos o a la gran mayoría Aida Flores nos pregunta que si puede participar claro que si Aida solo metiéndote a nuestras redes sociales usando el hashtag eres tú hashtag entre fogones y nos comentas que quieres participar ahí en un post y con muchísimo gusto te anotamos luego luego hola buenas tardes quiero participar del libro es primera vez que los escucho y me está gustando mucho el programa Alma Araiza gracias Alma un fuerte abrazo ojalá que te quedes con nosotros todos los días a lona de la tarde donde hablaremos principalmente de cocina y de las travesuras de estos cocineros que están aquí al frente Berta Ruiz buenas tardes felicidades por el programa entre fogones gracias Berta gracias participo en la dinámica del libro de recetas como te comenté bueno es a través de las redes sociales entonces bueno estás a tiempo mañana es el último día porque poco antes de las dos de la tarde estaremos nombrando al feliz ganador buenas tardes he querido comunicarme ha sido muy difícil ahorita están las líneas desocupadas es momento para hacerlo buenas tardes porque no deben estar los huevos en el refrigerador ya lo comentábamos hace un momento hola felicidades por el programa es excelente me gustaría saber cuál es el motivo por el cual no debo de refrigerar los huevos acaso pierden valor no para nada no es un tema que vaya por ahí sino de mantener frescura en el producto hay que ser muy respetuoso siempre el producto y mire a lo largo de los años hemos adquirido algunas prácticas que pues creemos que son normales entonces pues que padre que haya estos espacios donde podamos informarnos y con esto asegurar mayor frescura sabor hay algunos ingredientes hay algunas materias primas que si debemos refrigerar hay otras que no no por y bueno considerar que el huevo pues es un alimento perecedero entonces siempre mi recomendación va a ser en este y en todos los productos que compres lo que consideres tú que vas a necesitar al corto plazo aquellos tiempos de comprar muchísimo para meter al miren afortunadamente no somos un país donde estemos en algún conflicto bélico ni mucho menos entonces no es necesario no recomiendo que congelen las carnes frías ese es otro tema en el cual no voy a entrar ahorita trabajé muchos años para una empresa de eso y te lo puedo decir con toda seguridad lo peor que podemos hacer es congelar las carnes frías no refrigerar congelar si refrigerar se debe hacer congelar las carnes frías las carnes frías deben estar entre 0 y 4 grados centígrados el caso del huevo no refrigerar comprar lo que vayamos carteras pequeñas si no consumimos tanto y así muchos productos porque aún así en el refrigerador hay quien incluso congela hasta los y tomates por dios si bueno tienes otros productos como la papa por ejemplo que tampoco si la vas a usar en una semana no necesita refrigeración la papa si hay algunos vegetales que pueden sobrevivir fuera de refrigeración también tiene que ver mucho donde vivas hay ciudades por cuestiones de altura y eso son temperaturas más bajas otras como Guadalajara temperaturas altas secas otras pues en fin hay que adaptarnos otro mensajito por acá hola me quise meter a tu face y no puedo y no puedo me lo repite soy Leticia Fuentes quiero participar entiendo que esto no fue de este programa me gustó mucho ah ya es que lo di nos dejó un mensaje en otro horario y aquí para nuestro programa dice buenas tardes me gustó el cambio y me pueden apuntar para el libro y nos pregunta que por qué no alzan las claras espero haber entendido bien la pregunta bueno aquí una de las principales razones es porque se te ha de haber ido poquito de la yema con poquito que se te haya ido de la yema no van a levantar entonces tienes que desechar no me refiero a tirar a la basura utilízalo para otra cosa pero para que se monten bien tienen que ser solo claras así es podemos utilizar un poquito para que tengas un mejor resultado unas gotitas de limón no más ok pero para poder levantar montar las claras pero no se debe de ir ni una gotita de la yema ok tenemos más recaditos señora Alejandra un fuerte abrazo para usted le comento la dinámica del libro es a través de redes sociales facebook o twitter arroba radio mujer guadalajara guadalajara en facebook nos están escribiendo desde el estado de texas en la unión americana de woodlands y nos pregunta que si se puede utilizar el kale o kale para la receta del atún acá es muy común pues yo no lo usaría porque a mí no me gusta a mí tampoco tiene muchas propiedades ojo pero para este tipo de preparación yo utilizaría una hoja más suave como bien decías tú la espinaca la celga o la misma alga noria pero bueno pues como siempre les he dicho lo que tengas a la mano esto de la cocina es explotar la creatividad y aquí se pone sobre la mesa algunas ideas y tú inténtalo es más te propongo una cosa porque no lo haces y nos platicas como te fue claro no y entonces para para porque eso es lo que enriquece un recetario no este gran recetario de entre fogones a lo mejor queda muy rico y yo pensando que igual y le da una textura un sabor si sería cosa de probar claro ok este hola felicito al chef por sus programas tan amenos gracias que amables e interesantes quiero participar por el libro dora luz dora redes sociales por favor facebook o twitter en esta ocasión es como hemos decidido manejar la dinámica te agradecemos mucho que lo hagas a través de ese medio hay otras que lo hacemos a través de mensajes o de llamadas telefónicas y mañana ya se va el libro hola chef por darnos recetas fáciles fáciles a las que no sabemos cocinar pues es julieta saludos julieta pues esta receta que nos compartió pacco la verdad está súper fácil y súper rápida y bueno pues para recetas fáciles creo que casi todas las que hemos dado a lo mejor las que di ayer que fue el manchamanteles y la birria si tienen ahí cierto grado de complejidad pero si utilizamos un poquito el sentido común de verdad que no es tan complicada la cocina que a que me refiero con sentido común me refiero a probar a ver texturas y que si de pronto no queda exactamente igual que como dice la receta pues en una de esas hasta inventas un platillo nuevo así es como este del kale oye me gustaría mandar un saludo a mi amiga Florencia Leaño que me está escuchando que me dice que no me pescó ya en lo de la receta bueno lo va a poder escuchar y ver en youtube si ya normalmente para la noche ya está el programa en el canal de youtube de Ray Mujer ahí va ponga usted entre fogones y seguramente le va a aparecer los últimos programas este y todos en los que ha estado don Paco aquí con nosotros y también nos están preguntando que una pregunta la sal se puede usar como desinfectante en verduras mire la verdad tengo el otro día estuvo con nosotros Gaby Anguiano nutrióloga que haya sido pues se ha metido muy muy de lleno al tema de la investigación sobre todo en cuestiones para certificación de ISO 9000 y distintivo H y bueno pues los únicos desinfectantes que que el único desinfectante por excelencia es el cloro hay una proporción que no la traigo en este momento no quiero este cometer un error pero son unas gotitas de cloro por cierta cantidad de agua que eso es lo que se utiliza para desinfección de vegetales y y hasta para los platos y los trastes que después de lavarse se pasan por esta agua clorada para este asegurar la asepsia total esto en restaurantes con distintivo H es el procedimiento que se debe de llevar al igual los trapos de cocina y demás entonces venden muchas soluciones que son también para desinfectar buenas ellas hay unas que están hechas a base de incluso de jugo de toronja y aparte a mí me parece que la sal no tiene propiedades desinfectantes es un mineral es cloruro de sodio ciertamente al tener cloruro debe de tener propiedades del cloro pero no me suena que sea muy poderoso hay gente que si lo utiliza y no dudo no dudamos que mire pero pues todo el mundo tenemos a la mano o alguna solución desinfectante o algún o cloro entonces pues es para tener los resultados óptimos para casi todos los vegetales recuerde que los hongos no hay que hacer eso que los hongos no son vegetales son otra familia en fin oye pues se nos está yendo el tiempo rapidísimo Paco pues aprovecho para agradecerte como siempre que estés con nosotros y pues como te sentiste el día de hoy muy agradecido de la invitación Ariel comentarte que la música que escuchamos la segunda parte se llama pan con mantequilla fue cuando Mozart era niño que le dice ayer es de cocina pan con mantequilla seguramente le ponía sus granitos de sal encima muchas gracias y ya saben síganme en mis redes arroba Paco guión bajo chef MX oye rapidísimamente cuéntanos ahorita vas a ir a un evento que vas a hacer así es voy a dar una presentación de los jamones serranos en un evento aquí en Avenida México 5000 es un evento de mujeres y voy a dar una explicación de los diferentes jamones serranos desde el jamón serrano clásico hasta el bellotero pata negra que quiere decir bellotero pata negra y diferentes cosas y una pequeña degustación ¿dónde va a ser? en Avenida México número 5000 ah bueno pues ya lo tienen ¿a qué hora se empieza? mi presentación empieza a las 5 de la tarde ah bueno pues entonces el evento está todo el día pero yo presento a las 5 de la tarde buenísimo entonces pues ya lo saben para que puedan además conocer a don Paco en persona y bueno pues escuchar una una demostración de 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 algo que seguramente te encanta porque pues tiene que ver con tus orígenes así es soy fan del jamón serrano y vamos a dar a probar ahí un platillo que se llama Pam Tumacat padrísimo bueno pues señoras y señores gracias por habernos acompañado en esta emisión de Entre Fogones yo soy Ariel Hermosillo nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde bueno después del noticiero y ahora sí pues los dejo en compañía del siguiente programa que va a estar también muy bueno gracias hasta mañana